¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Ha salido un nuevo tema de Dillon. ¡Pelotuda se llama! Chacho, me gusta mucho el flowcito este que tiene el Dillon, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, tiene como que un flowcito único y me gusta, ¿sabes? ¡Pelotuda! Vamos a ver qué se nos trae el Dillon. No se olviden, si ustedes escuchan música por Spotify, la playlist del momento en Spotify, la playlist que está rompiendo en Spotify, Coreano Locomix con los últimos temas del momento. ¡Pelotuda! Estaba en la playlist desde antes de que saliera, ¿sabes? La playlist más adelantada del momento. Muchas gracias, Chacho, en verdad. Muchas gracias a todas esas personas que están disfrutando la playlist. Ya somos ya 297 mil personas. Ya en verdad se les agradece de todo corazón. Ok, vamos a escuchar, vamos a escuchar. ¡Pelotuda! Ya el título rompió. El título rompió. Ok, vamos. Ah, antes de ir a la reacción, les tengo que dejar con la canción del artista independiente recomendado de hoy. Les dejo el link en la descripción del vídeo para que vayan a dejar Corepidemia sin mí. Me gusta cómo empieza esto. Oye, Chacho. Mi money goes down, tengo plata pelotuda. Tome siete ríos, creo que necesito ayuda. En Argentina, yo y los Ramones no en YC. La vida es triste, lo siento, pero es así. Mi money goes down, tengo plata pelotuda. Tome siete ríos, creo que necesito ayuda. En Argentina, yo y los Ramones no en YC. La vida es triste, lo siento, pero es así. Mi plata se mueve sola como un poltergeist en el stage. Es que tiene un flow como que traviesillo. No sé cómo explicarlo, tiene su flow, tiene su color. Me encanta, me encanta. Chacho, ¿y el señor este siempre aparece en los vídeos de Dillon? ¿O estoy equivocado? Este señor lo he visto varias veces, ¿no? En los vídeos de Dillon, ¿no? Y no sé si vieron, no sé si vieron. En seguridad le cagó una paloma, fíjense. Fíjense ahí, fíjense en la cabeza. Le cagó una paloma. Loco. Y se liberó. Y la pancita por la Heineken. De mi trota todos quieren mordicón. Voy afuera y me tratan como si fuera un rolitón. Caemos a tu casa. Ding, ding, dong. Me hice pastilla cuesta un don peri. ¿Lo vieron? Es que tiró un bebé pa'l aire. Loco. No. Dice, la... ¿Qué? Caemos a tu casa. No, la señora dice, dale un beso a mi nene. Dice, sí, toma el beso. Toma. Ja, 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 ja. Este está loco. Me hice pastilla cuesta un don peri. One butter money, dos butter show. Three butter me water, get that ready pa' la acción. Todo lo que quieras son ennicas y weapons. Money and power. Tiró el bebé, loco. Tiró el bebé, este está loco. ¿Eh? Tiró el bebé. Ya, ya, no, no. ¿Por qué me dices? Ya, yo no me debería reír así de eso, ¿no? Pero, es que está loco. Yo tengo conexiones como Reston. Hay raperos que me quieren en su tetno. Ni un pedo me regalo a Garaleilo. Fua. Yari se parece a Shailoh. Mi plata quiso larga, bicho, le digo Shailoh. Y los videos de Dilo me encantan. Son muy creativos. El Dilo me una mesa como Play-Doh. Los dejamos en bola como Play-Doh. Tengo plata pelotuda. Tome si te rivo, creo que necesito ayuda. En Argentina, yo y los ramones en NYC. La vida es triste, lo siento, pero es así. Mi money go dumb, tengo plata pelotuda. Tome si te rivo, creo que necesito ayuda. En Argentina, yo y los ramones en NYC. La vida es triste, lo siento, pero es así. En Argentina, yo y los ramones en NYC. Déjame ver el coro. Mi money go dumb, tengo plata pelotuda. Tome si te rivo, creo que necesito ayuda. Es que me encanta la letra, ¿sabes? Es como que es súper travieso. No sé si ustedes me entienden. ¿Sabes? Estaba duro, estaba duro. Después lo voy a escuchar otra vez. No sé si te rivo, creo que necesito ayuda. En Argentina, yo y los ramones en NYC. La vida es triste, lo siento, pero es así. ¿Y este cambio? El señor, el señor ese está, ese señor está sin vía. Mi vida lo sigo como Tommy y Jerry. Le robaron la cadena, el pobre. Le robaron la cadena. Le robaron la cadena, el pobre loco. Cuidado, cuidado. Le robaron la ropa. Este va a salir desnudo de ahí. Va a salir desnudo. Le robaron la chaqueta. Pero no se me hagan la costumbre. Lo aplastaron. Rompió. Me gusta mucho el flow, el flowcito que tiene Dylan, ¿eh? Como que tiene su colorcito. Me gusta eso, ¿eh? Rompió, ¿verdad? Chacho, en Argentina hay mucho talento. Es que ahí es lo bueno que tiene un color muy único cada artista, ¿eh? Uno de t had� pisar. No te car手 de har zijnd subscribe. Uite. ¿no?